Ay corazón, me duele el alma Esta es la historia de mi vida y se volvió una pesadilla desde que no estás aquí Corazón, comprende bien que se calcina mi ser De tan solo pensar que de otro dueño es tu piel Comprende que te necesito junto a mí Porque mi vida es un desastre desde que no estás aquí No me resigno a no besarte, mi corazón no quiere latir Porque te extraño si supieras cuánto te amo Volverías aquí a mi lado Ven, devuelve lo que has robado Mis ilusiones nada ha quedado Solo un vacío me acompaña a diario Si supieras cuánto te amo Volverías aquí a mi lado Ven, devuelve lo que has robado Para la nena y Carlos Mario Siempre yo los voy a amar Oye Valentín El consentido de mi hermano Carlos Agüera Dios te bendiga Charlie Y de lo que sí estoy seguro Es que nadie se va a amar como yo Si me vieron en la calle que salí con una amiga No pienses que no te amo No señor Mejor mira la verdad que estoy sufriendo sin parar Y que todas las noches no te dejo de llorar Comprende que estoy tratando de olvidar Porque mi vida es un desastre desde que no estás aquí No me resigno a no besarte, mi corazón no quiere latir Porque te extraño Si supieras cuánto te amo Volverías aquí a mi lado Ven, devuelve lo que has robado Mis ilusiones nada ha quedado Solo un vacío me acompaña a diario Si supieras cuánto te amo Volverías aquí a mi lado Ven, devuelve lo que has robado Porque te extraño Si supieras cuánto te amo Volverías aquí a mi lado Ven, devuelve lo que has robado Mis ilusiones nada ha quedado Solo un vacío me acompaña a diario Si supieras cuánto te amo Volverías aquí a mi lado Ven, devuelve lo que has robado